Vamos a estar tocando este viernes en Campana, ¿cómo se llama el bar? En Vizelia. ¿Le vas a hacer de telonero? Sí. ¿Es que es telonero de lujo? Así que bueno, ahora antes de que termine el programa se los repito. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, estamos con Alejandro Tula, un percusionista santiagueño de toda la vida que hemos tocado juntos y tenía ganas de traerlo para que toquemos a él. ¡Abulosa idea! Los escuchamos, maestro. ¡Abulosa idea! 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 ¿Puede ser que vengan con Rita la próxima? Sí, yo te contaba fuera de cámara que ella decía que yo iba a ser conocido, él iba a ser famoso y ella iba a ser popular, ¿no? Así que tienen que conocerlo. Sí, tú tienes todo clarito. Sí, sí. Me dijo que me dijo que iba a ser un genio. Me dijo que iba a ser un genio, ¿no? ¿Tulio? ¡No! ¡Tulio! ¡Tulio! Tiene nombre de futbolista, pero es un genio. Y, Juan, este viernes, en Campana, en el bar... Vigelio. Donde va a ir también Luis a tocar. Gracias por venir. Este espacio es de ustedes. Gracias, maestro. Y ahora, ¿qué toca? Vamos a tocar con un amigo. Ah, Franquito. Toqué con la Salinas, Franquito. Que Dios los bendiga. Gracias por la compañía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.